Los autobuses, los absolutamente... Otro día he ido a comer un vuelo que no había estado en la vida, entré... ¿En Google Maps? No, 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 claro, y además busqué opiniones y todo, chats que me decían y me decían dónde estar, que había comido uno, que había comido el otro, bueno... Hoy precisamente aprovecho para presentar el nuevo proyecto de Google Maps, ha salido una nueva versión de Google Maps que ya saqué hoy, con primicia total, hoy se presenta en España con el nuevo Google Maps, hay un par de vídeos ya rodando en los canales y ya podéis ir viendo cómo va a ser el futuro, y es todo absolutamente social, es decir, ya se integra... Yo ahora estoy, digamos, evangelizando, intentando explicarle a la gente que no existe la geolocalización, y hay una cosa que se llama Solomo, social, local y móvil. Todos ahora vamos por ahí, el futuro es absolutamente Solomo, social, local y móvil. Todos tenemos un móvil, todos usamos aplicaciones, como aquí ya más tarde hablaremos con Eliabais de... Aplicaciones, y todos las compartimos, somos sociales, entonces el hecho de andar cada día caminando con esos móviles en la mano nos hace ser partícipes de una sociedad mucho más interactiva y mucho más participativa, porque compartimos nuestras ubicaciones, compartimos nuestros gustos, fotografiamos los sitios y las cosas que nos interesan, y las geolocalizamos para que otros que vengan detrás y que se interesen por esa imagen puedan llegar hasta el lugar donde se tomó. El valor de eso es brutal. De acuerdo que hay algunos problemas con el tema de la privacidad, ¿no? Obvio. Siempre las nuevas tecnologías generan esta problemática de que hasta que se instauran completamente y se convierten en un uso corriente y se desarrollan los sistemas y las fórmulas para que se asegure la privacidad de la gente, hay momentos en que quedamos un poco en el limbo. Y también cuando inventaron el coche, unos pasos que... Claro, que se echaron la mano a la cabeza, exactamente. Y aquí estamos. Oye, la verdad es que me da mucha alegría... Y acá me acaban de mandar un día a tomar más de vacaciones.